Gracias por ver el video. Las aves vuelan, las hadas vuelan. Y mis domingos también vuelan. Y por supuesto los papalotes. Por eso venimos a la fábrica de alas más originales de todo el mundo. Vamos a ver cómo se hacen estos aparatos que surcan los aires. Así, en la fábrica de cometas quedas a hacer. Toda la creación empieza, aunque no lo creas, en una computadora. Así se hace el diseño y luego se imprime en una forma de plantilla. Luego se pasan en papel duro y se dibujan sobre un material que se llama nylon tapeta, que es una tela ligera repelente al agua y con cuerpo. Después se cortan a mano o con máquinas especiales y se van a hacer muchos papalotes. Luego se van derechito a serigrafía para que se impriman los logos o el dibujo que se quiera poner en la cometa y de ahí van a costura, donde se unen todas las piezas. Y lo que queda al final es esto, que se llama vela. Un papalote completo todavía sin estructura. Y ahora sí, empieza el armado. No, no inventes, no es un armado como Frankenstein. El armado es esta parte, cuando se le ponen varillas o resortes para tensar la tela en la varilla y las bridas, que son los hilos que lleva el papalote. Luego todo esto es empacado en unas bolsas y queda así, listo para su primer vuelo. Bueno, cada quien hace su primer vuelo como puede, ¿no? Esto fue Mira lo que me encontré. Y nosotros somos Miriam y Rodrigo, reportando para Disney Club. Miriam y Rodrigo, reportando para Disney Club.